Me chillanabas de debleza y se más jazardó Ando tuñar y copirabas mi deblezco Ay, adecces, voa, cargas, ma, caric, peste Te delmavo, nevo traío Me chillanabas de debleza y se más jazardó Ando tuñar y copirabas mi deblezco Ay, adecces, voa, cargas, ma, caric, peste Te delmavo, nevo traío Ay, adecces, voa, caramba, carño Ay, adecces, voa, carres, ma, carides ¡Gracias! 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 ¡Gracias!